La Maestría Doctora en Historia Como parte de las actividades de la Maestría Doctora en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, está por celebrarse un diplomado. Este diplomado lo organizan la doctora Elba Martínez y la doctora Leticia del Río. Elba, ¿este diplomado inicia? Sí, este diplomado va a iniciar el próximo 28 de abril y vamos a culminar el sábado 23 de junio, una fecha conmemorativa para la ciudad de Zacatecas. Va a ser los sábados de 10 a 1 de la tarde y vamos a tener también mesas redondas que se van a llevar a cabo cada viernes pero cada 15 días durante dos meses aproximadamente. Costos, vamos a tener un costo relativamente simbólico para insumos, va a ser de 100 pesos para el público en general, entonces les hacemos la atenta invitación. Ah, pues participamos querido Edgar, tú también formas parte de este cuerpo docente, somos ocho profesores de la Unidad Académica de Historia y los temas son diversos porque tienen que ver con nuestras especialidades. La doctora Elba, economía y estado, el doctor Oscar Edilberto Santana, territorio y legislación, yo, religiosidad y tradiciones, tú, libros y libreros en la formación del estado, Pepe Román con las convenciones del UNESCO, doctora Rosalba Márquez con el patrimonio cultural inmaterial, Evelyn Alfaro con agua y salud pública y finalmente el doctor Marco Antonio Flores con estado y constituciones. Es decir, vamos a dar un viaje por diferente temática pensando en nuestra realidad, pensando en nuestra ciudad, pensando en nuestro presente a través de estas reflexiones que queremos compartir y dialogar con todos aquellos interesados en nuestro patrimonio. Leti, ¿y eso se celebra, lo realiza, se realiza en la Petroteca? Pues sí, tuvo el Instituto Zacatecano de la Cultura a bien aceptar y facilitarnos este espacio para celebrar el 25 aniversario de inscripción en la lista de patrimonio mundial a Zacatecas y pues es un edificio que es simbólico porque construido como espacio religioso y eso luego se convirtió en vecindad y otros usos. Ahora es galería, es sala de exposiciones y también de foros de discusión académica y pues Zacatecas es así, con una larga historia, con una historia centenaria y sobre eso vamos a platicar. Oye, Elba, y además del programa que nos comenta la doctora Leti, también hay unos conversatorios, esos conversatorios permiten el diálogo con... Sí, efectivamente esos conversatorios los vamos a llevar a los viernes y vamos a tener la oportunidad de dialogar con profesores invitados, con personas de otras áreas para generar un diálogo interdisciplinario. Bien, la invitación está hecha. Elba 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 Gracias por ver el video.